Terrible disputa en la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar, y Cristian Nodal se llevó una tremenda bofetada por Ángela Aguilar. Yo no me cayó nada y eso me ha metido en muchos problemas. Ángela Aguilar, ella, por medio de sus abogados, dio a conocer que estaría pensando en entablar una demanda. Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa. Siento que hay mucha gente hipócrita en eso. No creerás lo que se descubre. Ángela Aguilar le da fuerte cachetada a Nodal por casu. Agarrense señores, porque la verdad detrás de la reciente controversia entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha dejado a todos en shock, ya que nuevos mensajes de texto filtrados parecen revelar una triste realidad que pocos se atrevían a imaginar. La situación ha escalado hasta un nivel inesperado y, aunque muchos creían que su relación estaba en un punto estable, las apariencias engañan. Lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños de Ángela, es solo la punta del iceberg de una serie de eventos que han puesto su relación bajo una intensa presión. Cristian Nodal, conocido por su naturaleza romántica y su relación mediática con Ángela, se ha visto envuelto en otra polémica, esta vez relacionada con Casu, su pareja anterior. Los mensajes de texto filtrados entre Nodal y Casu, revelan que el cantante le dedicó las mismas palabras de cariño que solía decirle a Ángela. El resultado, una eufórica reacción de Ángela durante su fiesta de cumpleaños, donde las tensiones aumentaron y culminaron en lo que algunos medios han descrito como una fuerte cachetada que dejó a todos boquiabiertos. Lo que más ha impactado a los fans es la censura que ha seguido a este incidente. Según varias fuentes, Cristian Nodal ha pedido a los medios que no divulguen este altercado, y ha utilizado su influencia para evitar que el tema se haga viral. Sin embargo, las redes sociales no han tardado en destapar la verdad. Y es que, como suele suceder, cuando las cosas no salen a la luz de manera oficial, son las plataformas de Internet las que se encargan de mostrar lo que realmente está ocurriendo. El público, por su parte, no ha parado de especular sobre los detalles detrás de esta disputa. Mientras algunos justifican la reacción de Ángela, otros creen que esta situación podría haber sido evitada si Cristian Nodal hubiera sido más cuidadoso con sus palabras y acciones. Las palabras que Nodal le dedicó a Kazoo, similares a las que antes había dicho a Ángela, fueron la causa que inició el inconveniente que llevaba tiempo gestándose. Y aunque muchos esperaban que este cumpleaños fuera un momento especial y emotivo para Ángela, lo que ocurrió fue todo lo contrario, un momento de tensión y desilusión. La cachetada de Ángela no fue simplemente una reacción impulsiva, fue el resultado de semanas de rumores, traiciones, y una serie de eventos que la llevaron a extralimitarse en medio de la fiesta. Durante el festejo, cuando Nodal pronunció las palabras que tanto resonaban en la mente de Ángela, no pudo evitar recordar que esas mismas frases las había escuchado antes, pero dirigidas a otra persona, o sea, a Kazoo. La traición emocional de Nodal, quien solía ser su compañero fiel, la afectó con una fuerza inesperada, y esa fue la gota que colmó el vaso. No te imaginas lo que Ángela descubrió ese día. Se filtran audios que confirman esta triste realidad. Christian Nodal seguía enviando mensajes a Kazoo, mientras mantenía una relación con Ángela. Y aunque muchos defendieron a Nodal en el pasado, esta nueva revelación ha cambiado por completo la percepción del público. Ángela, quien hasta el momento había mantenido una imagen impecable y madura frente a la prensa, finalmente decidió tomar cartas en el asunto de una manera que nadie esperaba. Después del altercado, y a pesar de los intentos de ocultarlo por parte de Nodal, se ha revelado que este inconveniente ha generado una fractura profunda entre ambos. Fuertes críticas han llovido sobre Nodal, no solo por sus acciones, sino también por su intento de silenciar lo que ocurrió. Tras la cachetada, Ángela ha mantenido un silencio estratégico, pero todo indica que está tomando decisiones que podrían cambiar el curso de su carrera y su vida personal. Ha ocurrido una terrible tragedia tras la fuerte discusión que enfrentaron Ángela Aguilar y Christian Nodal. No creerás la triste realidad detrás del altercado que tuvo Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Hubo infortunio vial? La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido un tema candente en la industria musical, donde la pasión y la controversia se entrelazan de manera intrincada. Desde el inicio de su romance, los fanáticos fueron testigos de una conexión intensa, pero también de la aparición de desafíos que rápidamente comenzaron a eclipsar su amor. La dulzura del romance pronto se vio empañada por rumores, dependencias y drama familiar, lo que dejó a los seguidores en un torbellino de emociones. Lo que comenzó como una historia de amor de ensueño se convirtió en un juego riesgoso, donde la línea entre el amor y la toxicidad se volvió cada vez más borrosa. A medida que Nodal encaraba sus propias contiendas internas, Ángela se convirtió en la figura clave, tratando de equilibrar su vida personal y profesional, mientras lidiaba con las consecuencias de las elecciones de su pareja. Las alarmas sonaron cuando se supo que Nodal estaba lidiando con un desafío de consumo, que amenazaba no solo su carrera, sino también su relación con Ángela. El drama alcanzó un nuevo nivel cuando una serie de filtraciones comenzaron a circular en las redes sociales, revelando conversaciones privadas entre Ángela y amigos cercanos. En estas charlas, ella expresaba su preocupación sobre la dirección que estaba tomando Nodal. Sus amigos instaron a la joven cantante a tomar medidas, sugiriendo que era hora de priorizar su salud mental sobre cualquier vínculo amoroso. Este consejo, aunque bien intencionado, generó una tormenta en la red, donde los seguidores comenzaron a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación. El clímax de esta controversia se produjo en una gala, donde ambos artistas se presentaron por separado. Ángela, con un brillo en los ojos que parecía ocultar una profunda tristeza, subió al escenario y ofreció una actuación que resonó con sus seguidores. Sin embargo, la falta de Nodal en ese mismo evento, dejó a muchos preguntándose si la pareja había llegado a un punto de quiebre. Al finalizar la noche, las especulaciones se intensificaron cuando algunos fans afirmaron haber visto a Nodal, en un estado poco profesional en un bar cercano, sumando más tensión al rumor en curso. La tensión se transformó en un verdadero escándalo cuando la madre de Ángela, de manera inesperada, decidió hablar públicamente sobre su relación. En una entrevista reveladora, sugirió que el amor entre su hija y Nodal era perjudicial, afirmando que el cantante no estaba en condiciones de ser un compañero estable. Las palabras de la madre se convirtieron en un tema candente, provocando una división entre los seguidores de la pareja, algunos apoyando la intervención de la madre, mientras que otros la criticaron por no permitir que su hija tomara sus propias decisiones. A medida que el tiempo avanzaba, la presión sobre ambos artistas se volvió insostenible. Nodal, en particular, se vio arrastrado por la crítica mediática. En una ocasión, durante una transmisión en vivo, pareció perder el control mientras hablaba sobre su relación con Ángela, lo que dejó a muchos preguntándose si estaba en condiciones de afrontar la situación. Su comportamiento errático fue capturado por las cámaras y se volvió viral, lo que provocó un aluvión de comentarios y críticas. En un intento por desmentir los rumores, Ángela hizo una aparición sorpresiva en un evento benéfico, donde su sonrisa radiante contrarrestaba las recientes controversias. Sin embargo, la ironía no pasó desapercibida, y mientras ella brillaba en el escenario, Nodal permanecía en la penumbra, tratando de resolver sus desafíos internos. La imagen de ambos artistas, una vez tan unida, se había fragmentado, y las piezas estaban esparcidas por todo el panorama mediático. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.